Y si Aranda fue la capital de la música, la Villa Raudense también lució este fin de semana sus mejores galas y sus mejores dotes de ciudad acogedora recibiendo a todos los que se acercaron a disfrutar de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y San Roque, donde el pasado viernes comenzaban con el chupinazo y la procesión y continuaban con un extenso programa donde los raudenses pudieron disfrutar de las actividades preparadas para ellos por su ayuntamiento. David Colinas, alcalde de Roa, mostraba su deseo de diversión para raudenses y visitantes. En Roa, si nos caracterizamos, una de las muchas cosas es por eso, por la acogida que yo creo que hacemos a los que nos visitan. Y sobre todo en estas fiestas, cuando son fiestas y cuando son estos días tan señalados. Yo creo que, lo he dicho en repetidas ocasiones, como bien digo, yo creo que todo el que viene a Roa se divierte, se lo pasa bien y se integra mucho con los raudenses. Entonces, en ese aspecto estamos muy orgullosos, tanto yo como alcalde como yo creo que todos mis ciudadanos. El concejal de festejos, José Dán, invitaba a toda la ribera a disfrutar de unas fiestas que se extienden hasta el próximo domingo y donde la diversión, los ricos vinos ribereños, la gastronomía y la buena acogida por parte de los ciudadanos de la Villa Raudense está asegurada. En unas fiestas en las que representantes de la Diputación Provincial, como Ángel Guerra y el presidente de los populares burgaleses César Rico, no quisieron faltar. Tenemos muchos conocidos, muchos amigos, la gente que nos aprecia y que efectivamente cuando venimos a los pueblos nos saludamos y hay mucha gente que, por ejemplo aquí en Roa, que viene precisamente de fuera, que está trabajando fuera de Roa y aprovecha estos días para acercarse a las fiestas, pues también es un momento para conocerse, para año tras año conocerse la gente. Pero yo sé que son unas fiestas extraordinarias. ¿Se acerca? En los últimos años sí, estoy acompañando, es un sitio muy agradable, al magnífico alcalde que tenemos en esta localidad, David, a la corporación y a las reinas. Y yo creo que es un día de fiesta, hemos estado en misa como mandan los cánones y bueno, pues ahora disfrutar un poquito también de la temperatura y de todas las personas que quieran incorporarse. Toros, encierro infantil, becerradas de peña, sopas de ajo y caldereta de toro, entre otras muchas actividades, les esperan en Roa. Televisión Aranda emitirá este miércoles un programa especial de estas singulares fiestas a partir de las 22 horas en el refrescante magazine El Verano Ya Llegó.